Comenzando con el protocolo IP, sí, el protocolo IP o de Internet, Internet Protocol, es el encargado de proporcionar una dirección IP justamente a todos los equipos que estén conectados a una red, sean hosts clientes, servidores o tipo un router. Opera en la capa de red OSI, capa de red OSI, o de Internet TCP IP. Es un protocolo no orientado a conexión, fíjate que veníamos viendo protocolo conectado a conexión, y la parte de la aplicación más arriba, por lo que en definitiva se encarga de llevar datos de un punto a otro, esa es la parte más importante. Que no sea orientado a conexión quiere decir que, por ejemplo, que el intercambio de datos se pueda hacer sin un acuerdo previo entre cliente y servidor o emisor y receptor, eso es lo más importante. Esto significa que el paquete de datos buscará el camino más rápido por la red hasta llegar al destino, dando saltos entre routador y enrutador, entre router y router, móvil y móvil, etc. También puede tener un switch, no necesariamente tiene que tener un móvil. Este protocolo no asegura que los paquetes lleguen a su destino, ni tampoco que lo hagan en orden, eso es importante. Aunque en esto intervendrán también protocolos como TCP, que asegurarán que justamente estos paquetes lleguen de forma correcta. Este protocolo se implementó en el año 80 más o menos y lo que hace a nivel de red es añadir cabeceras al paquete de datos o datagrama para que sea capaz de circular por la red hasta llegar a su destino, dando saltos de enrutador en enrutador para el camino más corto. El identificador del paquete se llama cabecer IP y en la misma se incluye la dirección IP de origen y destino. Lo más importante para el usuario normal es que identifica los hosts de red a través de una dirección IP que pueden ser tipo IPv4 o IPv6. En la parte también de mi curso, Introducción a las Redes Informáticas, fíjate que yo tengo una comparación entre IPv4 y IPv6 y los diferentes tipos de versión. Te explico lo que son los diferentes segmentos. El IPv4 sí que tiene un código 32 bits dividido por 4 octetos separado por puntos, se le dice octetos o bytes, 4 bytes, y se representa de forma decimal hasta el 255 en cada octeto. Después el IPv6 es 128 bits separado por 16 bits y, bueno, otras características más que lo podés visualizar en el curso o mismo seguro que lo sabes. Bueno, acá te quiero mostrar un poquito sobre la diferencia entre el IPv6 y el IPv7. Fíjate que los bits, los primeros, se subdividen en diferentes bytes. En este caso son 20 bytes y en este caso son 40. Y las diferentes cabeceras que señalen son de extensión y son variables. Y en relación a esta que son cabeceras de IP de origen e IP de destino. Tiene diferentes tipos de opciones entre los diferentes bytes hasta un relleno general que se va dando en buen encimento de red. Tiene una longitud total, en este caso de la terminación de host. Y otros parámetros más importantes como por ejemplo los flags, para que justamente se genere un check en el momento de recibir o enviar estos datos. Bueno, esto por ahí lo voy a tocar más adelante. O lo podés ver mismo en el video de la parte de la lista de reproducción que yo tengo de introducción a las redes informáticas, como te mencioné varias veces en el video y lo explico de una forma más detallada.